Para las cámaras de Roné Producciones Presentamos esta primicia Porque en el escenario está Lo que te gusta, lo que te encanta Grupo Nuevo estilo Rosito Primera La grupadora Primera Ven a por este cholito Con tu bolito barato Pero de nada te sirvió Porque tu amor no me valió Una hora en el vestido Y dos minutos por detrás de Una rica de Roné Producciones Talento de mi habitación Tan poquito duro tu amor No te apuró la emoción Como decías, ya goberé La luna y las estrellas Por un bolito que ha sido Apenas un grito pudiste Por un bolito que ha sido Apenas un grito pudiste Y la gente va a salir de San Ike Con los manos arriba Mucho mejor de este cholito Como un bolito bandido Que su bolito Que su bolito la cintura Que su bolita la cintura ¡Eluya! Tu paparito no bailó Dos minutos ya se arrugó Así te alababa, cholito Que te dejaría muy feliz Por un bolito que ha sido Apenas un grito pudiste Por un bolito que ha sido Apenas un grito pudiste Y esa buen vecino No vale hombres y mujeres Ay, cholito Que gozca Que gozca Que gozca Solo dos minutos Nada más Vamos a bailar Y la gente va a salir Con las manos arriba Va, va Con la saliva Va, va Con la saliva Rivera Procíles Me enamoraste Cholito Con tu bolito Pero de nada Me sirvió Porque tu amor No me falló Una hora Y desde si Los minutos No culminaste Tú me animaste Me enamoraste Adentro de mi habitación Tan poquito Tu otro amor No te amuró La emoción Como decías Tiago Ven La luna Y las estrellas Puro Este Cholito Tu otro amor Y lo bandido Que su vecino A casa Se doran Y su mal Y nada Se sudan Tu pajarito No falló Dos minutos Ya se arrugó La sella La baba Cholito Que me dejaría Muy feliz Puro Puro Tu otro amor Tu otro amor Y lo bandido Apenas Un grito Pudiste Tu pajarito No falló Dos minutos Con su bien Se arrugó La sella La baba Cholito Que me dejaría Muy feliz Puro 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 Apenas Un grito Pudiste Ribera Producciones Salud Vigen Hermosa Jochito Rivera Ajá